hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo aumentar el tiempo de inactividad en la pantalla de tu celular xiaomi poco x3 ok los que no sepan de lo que os hablo básicamente sería el tiempo que se tarda en bloquear el celular solo cuando no estás utilizando o tocando la pantalla vale entonces para ello entraremos en ajustes o configuración iremos hacia abajo hasta pantalla de bloqueo aquí entonces vamos a venir en suspender le damos un clic y vas a elegir el tiempo que quieres que se tarde en bloquear tu celular cuando no estés tocando la pantalla yo por ejemplo voy a dejar un minuto antes lo tenía en un minuto que lo cambié a 30 para volver a cambiar a un minuto haciendo el tutorial y bueno ya haciendo esto retrocedes hacia atrás y ya queda guardado los cambios ok entonces bueno chavales un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial